de la ciudad de la ciudad de Seguimos informando en Proagro y a esta hora ya estamos con un contacto en vivo con el ingeniero Alfredo Grisiu, que él es director de calidad de inocuidad y agricultura orgánica de Cenave, porque atención con esta noticia que nos compartían desde Cenave, Japón redujo los controles a exportación de chía nacional. Queremos que nos cuente cómo se dio ese proceso, cómo llegamos a esto. Ingeniero, muy buen día y gracias por su tiempo para la teleudiencia de Canal Pro. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Un placer estar de vuelta con ustedes. También un gran saludo a la audiencia. Bueno, esta es una noticia que ya se vino trabajando hace un tiempo. El gobierno de Japón, dentro de sus sistemas de control de los productos importados, sabrán verdad que Japón importa casi el más del 50% de los alimentos para su mercado interno. Ellos tienen un sistema de control aleatorio generalmente, control normalmente entre 5 a 7% de las partidas que van ingresando. Cuando detectan algún tipo de anormalidad en la calidad o en la inocuidad de los productos, ellos ejercen un mayor control a un 100, a un 30%. Y si continúan esas irregularidades, generalmente se impone un control que ellos llaman orden de inspección, que cada partida tiene que ser analizado para poder ingresar al mercado local, al mercado japonés. En la chía, hace unos años atrás, en los envíos que se revisaban al Japón, fueron detectados aflatoxina, que es una sustancia que producen unos hongos y que generalmente se consideran cancerígenos, que superaron los niveles máximos permitidos. Entonces, ante esta situación, y como se repitieron en varias otras partidas, el gobierno impuso la orden de inspección para la chía. Digamos que todas las partidas, el 100%, estaba siendo monitoreado o analizado. Pero como esas, digamos, infracciones ya no se detectaron más por un periodo de dos años y medio, más o menos. Entonces, el gobierno japonés tomó la decisión de ya no hacer, digamos, ese control tan estricto, sino que reducirlo a un 30%. Es decir, pasamos de un estatus peligroso a un estado más leve. Entonces, eso quiere decir que estamos cumpliendo con las normativas japonesas y que estamos de vuelta en condiciones de aumentar las exportaciones a ese país. Un trabajo, ingeniero, que ya en ocasiones previas usted nos mencionaba, bueno, llevó un proceso, un esfuerzo conjunto de autoridades, los mismos productores durante tanto tiempo. Cuéntenos, háganos un repaso de todo ese trabajo que estuvieron realizando juntos durante estos años para lograrlo. Sí, estamos trabajando con el sector privado, también el sector público, lo que nosotros llamamos las buenas prácticas, buenas prácticas agrícolas con el manejo, digamos, de los productos químicos que se utilizan en el campo, sino que más bien es referente al sistema de almacenamiento que generalmente es ahí donde estos hongos pueden atacar. Entonces, lo que se recomienda es poder realizar esta, digamos, esta conservación del producto en lugares ventilados, colocar sobre palets, no directamente las bolsas en el suelo, porque es ahí que absorbe humedad y ahí entonces generan las condiciones para que los hongos proliferen. Entonces, ese trabajo se vino realizando con, digamos, con los acopiadores de manera que las condiciones estén de la mejor manera posible como para evitar justamente que los hongos puedan atacar y después pueda aparecer esta sustancia en los controles. Además, también en los años anteriores se habían detectado una cuestión muy particular que consistía en que los contenedores que iban hacia Japón, que estaban en el hemisferio norte, va pasando por una serie de climas en el transcurso de esa travesía. Pasa por temperaturas extremas de calor, luego la temperatura baja. Entonces, eso hace que el aire o la humedad que está dentro del contenedor se condense en el techo principalmente y empiece a gotear esas, digamos, el agua condensada y es ahí donde se formaban estos hongos. Entonces, como medida paliativa para esa situación, se, digamos, se utilizan cartones que se colocan en la parte superior de las estivas como para que esa agua condensada no caiga y evitar ahí la formación de eso. Entonces, fueron, digamos, trabajos que se realizaron y que se fueron descubriendo con la experiencia y que hoy en día con la lección aprendida llegamos a esta situación de que el Japón está reduciendo los controles para nuestras exportaciones de chía. Y nos menciona todo este trabajo, ingeniero, justamente se da la noticia a días de la celebración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Coincidió casi con esa fecha tan especial también que es el lunes, ¿no? Así es. Sí, el próximo lunes se celebra mundialmente la inocuidad de alimentos. Es un tema muy importante hoy en día para, principalmente, para la exportación de productos. Los mercados se han vuelto, digamos, muy exigentes en ese tema en los últimos años. Prácticamente hoy las mayores limitaciones que nosotros tenemos o que cualquier país productor pueda tener para exportar sus productos es la cuestión de calidad y la cuestión de inocuidad. El tema de aflatoxina es una cuestión de inocuidad. Entonces, celebramos ese día con esta noticia. Y, bueno, estamos realmente trabajando con el gobierno japonés muy de cerca, siempre a través del proyecto Inopara, que es Inocuidad Paraguaya. Es un proyecto que trabaja sobre la inocuidad de los productos a ser exportados, principalmente por los pequeños productores, donde trabajamos en sésamo, trabajamos en banana, en piña y otros pequeños rubros que se están exportando. Y trabajamos también con la cuestión de inocuidad, que, como le dije o le repito ahora, es un punto o es un factor determinante para las exportaciones hoy en día. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos seguir recibiendo más noticias de este tipo poco más adelante, también en nuestro país. Y resultados de trabajo. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias y estamos a las órdenes para cuando dispongan. Gracias. Buena jornada, ingeniero. Alfredo Grisiuq con nosotros hoy en Proagro. Él es director de Calidad e Inocuidad y Agricultura Orgánica del SENAB, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal de nuestro país, que compartía esta buena noticia con nosotros. Después de años de trabajo, ahora Japón, gracias al mejoramiento de la inocuidad, la calidad, decía, de la chía paraguaya, están reduciendo los controles a esta producción que es exportada a ese mercado, digo bien. Gracias.